Con nosotros, Coqui Ramírez, El Negro Lavie y César Barana Puerredón hacen el día que me quieras. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi buen lámparo de tu risa leve, que es como un cantante. La bella quieta me herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las cambiará, dirá que ya eres mía. Y locas las cantarás, se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, Las estrellas del ojo, las estrellas del ojo mirarán pasar. Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo. Luciérnagas curiosas que verán Que eres mi consuelo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ay, Dios mío, señoras y señores! ¡Cocky Ramírez, César, Barona, Puervedonis, Lilo, Mientel! ¡Bienvenido, negro, bienvenido! ¡Bienvenido, negro! ¡Vengan para la foto! ¡Hola, César! ¡Qué lindos, negro! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, por Dios! ¡Qué hermoso! Mirá que yo canto un montón, pero no me animé a meterme. Vengo que hacerlo. Qué barbaridad. Vamos a la foto, un, dos, tres, nos callamos y dice, va. Ahí está, perfecto. Por favor, adelante, bienvenidos. Siéntense. Hola, César. Qué va, bien, chicos. Gracias a los músicos acá, como siempre. Diego, Romero, José, Alco, Bruni, Agustín, C. Trater y la banda de negro, ¿no? Así es, la banda de Pacineroso. Suena feo la banda, porque es como la banda El Gordo Valor y no quiero. Mirá qué linda foto. Pero mirá si nos estamos con la foto. Ah, esa me la guardo. Está, es buena. Vamos todos a Carlos Paz. Yo los presento en Carlos Paz y ustedes hacen toda la temporada. Yo voy de paso a la noche, los presento y me voy. Es una boludez. Yo voy a robar la plata. Siempre robando, siempre. Sí, sí, por eso. No quiero perder la costumbre. Para no desentonar. Gracias a los tres por estar acá. Felicidades, brindamos con el desafío de Nadir, como siempre, que nos acompañan. Gracias. ¿Cómo andan? Che, bien. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Estoy todavía como extasiado de este final. Al final que cantó el negro. Sí, me quedé con la... Ya lo tengo ensayado. Lo cantaste algunas veces. Sí, más o menos. Al negro no conozco a nadie que no lo quiera. Bueno, ustedes tampoco. Alguno no me debe querer. Es muy aburrido eso, que no te quiera nadie. Además fue abuelo hace cuatro días. Volvió a ser abuelo. Uno de los nietos está por ahí. No, el que nació. Rafaelito. Rafaelito. ¿Cuántos nietos de Nenero? ¿Diez eran? Tengo diez ahora. Diez. Y el más chiquito, bueno, Rafaelito, que tiene unos días. Así que a él le llevo nada más que 80 años. Nada más. Y vine con otro. Vine con Felipe, que está allá, con su papá. Sí, Felipe vino, claro. La primera vez que Felipe va a un programa de televisión a ver al abuelo. Sí, es verdad. Esa exclusiva, anotánosla, por favor, a nosotros, ¿eh? Para la estadística del departamento fascinante que tenemos. Diez nietos, Coqui, nosotros ni arrancamos. El pescado sin vender. Yo no tengo ni pared. Por eso no puedo. ¿Eh? Por Dios. Claro, sí. Y César, sí, estoy a punto de ser abuelo. ¿También? En marzo. Espera. Primera, la primera nieta. Primera nieta. ¿Cuántos hijos tenés, César? ¿Tenés cuántos hijos? Tengo dos hijos. Dos. El varón que vive afuera en Estados Unidos, en New York, nos va a ser abuelo. Muy bien. Y te hace mucha emoción para el 2018. Mucha emoción, sí, marzo, tremendo. Escúchame, ¿se encontraron alguno de los...? No sé, Coqui, ¿te encontraste alguna vez cantando temas de banana con algún noviecito en Córdoba? Sí, yo lo escuchaba cuando era joven, no le quiero decir viejo. No, no, no. Yo lo escuchaba. De hecho, le grabé un saludo para este mismo programa. Sí, correcto. Pero no lo conocía personalmente a César, al señor sí, nos hemos cruzado en algún que otro evento. Pero la verdad que esto de estar acá entre ellos es como, no puedo creer lo que acaba de suceder. Feliz por este regalo que me han hecho. Maravilloso. Tengo algunas máximas, así como para romper el hielo, de mitos de músicos. Ustedes me podrían ayudar a decirme si es verdad o no. A ver. El Departamento de Estadísticas de mi productora, que es Monteros y Competencias, que ha hecho una encuesta. En este caso, Mechi, ¿dónde es la encuesta? ¿Dónde se realizó? Rosario. ¡Epa! Nos quedó cómodo, autopista. ¿Cuánta gente encuestamos para estos porcentajes? 12 personas. Bien, perfecto. Dice que el 67% de los músicos que no hace reggaetón odia el reggaetón. ¿Es verdad? 67% más. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. ¿Maso? ¿Coqui? Es verdad, sí. Yo canto de todo, pero la verdad que a mí el reggaetón no es el que más me gusta. No es el que más me gusta. No, de hecho nunca canto. A mí no me sale tampoco. No te veo. Yo pago para ver al negro cantar reggaetón. Yo pago para ver al negro ahora con Daddy Yang. Es regatero, pero no reg... Es regatero, no regatón. Pago para verlo con Maluma, por ejemplo, mandando. Feliz de los cuatro. ¿O no, negro? Perfecto. El 51% de los músicos, arrojó esta encuesta en los mitos de músicos, dice que es de lágrima fácil. ¿Esto es exceso de sensibilidad en el músico? La mitad de los músicos es de lágrima fácil. Pensemoslo. No sé, algunos es de lágrima fácil cuando no le pagan lo que corresponde. Ah, pero fuuuh. Esos no son sentimentales, son mercenarios. Yo sí. Vos sí llorás. Sí, lo que pasa es que a mí se me cierra la garganta cuando lloro, entonces como que uno trata de ahí equiparar, pero sí, me emociona. Me parece que nos pasa más a los cantantes, ¿eh? ¿Sí? No sé si los que tocan poner instrumentos también son de emocionarse. No, bueno, es que está interpretando, digo. Claro, pero ese tipo que interpreta, a mí me ha pasado grabar y llorar. Bueno, a mí me pasó, yo grabé y lloré. Bueno, bueno, bueno. Lloré cuando me escuché. En septiembre tú fuiste mía. Lloré cuando me escuché, pero no estaba ecualizado. A ver, ¿cómo es? A ver, por favor. En septiembre tú fuiste mía. Y ahora. Y en octubre ya no, porque en octubre ya no, dejó. Se graban en el backstage y me perjudican un montón. El 92%, esto es altísimo. El 92% de los músicos, cantantes, artistas de la música en general, tiene problemas de pareja después de una gira de más de tres semanas. ¿Esto es correcto? Se ríen los músicos diciendo, capaz que es verdad. A las tres semanas empiezan los problemas cuando... Yo como siempre estoy solo, no tengo problemas. Está bien, perfecto. Bueno, cuando ha estado de novia por ahí, no sé. Bueno, cuando sale en gira también. Voy con mi mujer, no quiero tener problemas. ¿Usted va con Laurita también? Sí, sí, a ver, aunque hice diez años de show por todo el mundo y nos veíamos poco, pero no tuve problemas, ¿eh? No. No. Perfecto. La mujer es más compañera, casi con el hombre, me parece, para acompañarlo. Claro, ¿a vos cómo te tiene que seguir? Pero un hombre conmigo que me acompañe, ¿a dónde está? Me caso mañana. ¿Vos decís que es más difícil para el hombre? No, debe ser difícil. Bueno, no sé. Voy con la última, no sé si esta va a estar bien o no, y la última es mortal. La última es mortal. Porque dice, directamente no tiene porcentaje, es como una sentencia. Y dice, músico fachero vale por dos talentosos. Y sí. Depende de a quién acompaña. Músico fachero vale por dos talentosos. ¿Un músico, un cantante fachero? Sí, vale por dos talentosos. Si hubo, este tiene talento, pero está medio fulero, el otro, este fachero vale ese. Si es fachero y talentoso, mejor. Sí, sí. Yo pienso que es así, la verdad. Y yo lo vi con carne propia. Yo creo que a mí la gente conmigo fue realmente muy amable. Porque evidentemente debo cantar bien, porque si no, no voy a tener... Sí, canta bien. Es lo más sensato que escuché a favor.